Ávila Vera. Gracias, diputada presidenta. Señor secretario Otto Granado Roldán, he escuchado con mucha atención los bonitos y alegres resultados que hoy informa sobre el avance educativo en nuestro país, según usted. Datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria para el 2017 se destinaron y se gastaron 267 mil 655.2 mil millones de pesos. Sin embargo, lo que no informa es cómo se aplicaron y los resultados en programas como Escuelas al 100, Escuelas de Calidad, Escuelas al Centro, Evaluación Docente. Del dicho al hecho hay un gran trecho. En realidad, hoy sólo sabemos de necesidades y carencias. En resumen, los resultados han sido fallidos. ¿Es cuánto?